Y llegó un punto en el que dije, ay, esto está hasta la verga de Chalino, esto. Todo el puto tiempo lo ponen. No, pero después me di cuenta que, pues, es por el ambiente donde vivo, Chihuahua es un rancho. Y aquí siempre van a estar escuchando como el mismo patrón de música. Yo cuando estaba en las fiestas y eso ponía en conjunto Primavera y de repente ya hasta yo. Típicos vecinos de Jenny Rivera, todo, ¿no? Que fue, me ponía Marisela, güey. Que mi jefe me ponía rolas de Selena Quintanilla. Yo me sé varias. ¡Tambla!